Si bien vamos a notar que para el día de mañana lo vamos a arrancar con ambiente muy frío arrancamos un martes con una temperatura mínima de 1 grado esto va a generar la probabilidad de heladas matinales y la máxima del día llegaría a los 3 grados tenemos un pequeño descanso con respecto a las temperaturas muy bajas en horas de la tarde a esto es lo que hacía referencia este día lunes va a ser el más frío para mañana seguimos con el pronóstico para mañana martes donde tendremos cielo despejado a ligeramente nublado con vientos moderados a leves del sector sur a sudoeste y esto va a generar baja sensación térmica en la primera parte del día pasando el día miércoles seguiremos hablando de buen tiempo de cielo despejado a ligeramente nublado la temperatura mínima se mantiene en 1 grado esto va a generar la probabilidad de heladas matinales y la tarde entre fresca templada así ascenderá la temperatura máxima a un valor de 15 grados y el jueves lo vamos a mantener con buen tiempo con muy poca nubosidad continúa este leve ascenso en la temperatura y también lo que continúa es el ambiente muy frío en horas de la mañana donde la mínima del día se ubicarán los 2 grados y la máxima llegaría a los 16 ya aquí podemos decir ambiente templado en horas de la tarde con vientos leves y direcciones variables para el día viernes nos tendremos un poquito más en el pronóstico seguiremos con buen tiempo y con esta tendencia de lento y leve ascenso en las temperaturas todas las mismas no ya no 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 ¡Gracias!